Música Música A un poderoso Dios, ser vivo Una vez más A un poderoso Dios, ser vivo Hay que le expulsar Si hay que le expulsar A un poderoso Dios, ser vivo Y los hay que le expulsar Yo también Yo también Yo también Yo también Sigue lavando Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Yo también Yo soy feliz Soy feliz Soy feliz Yo soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Por su gracia De todo Soy feliz Nunca, nunca Cris convierta No En la ciudad Y en la industria No 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 Él me muerderá Escucha la promesa de Dios Y en el tiempo alegre Hoy en el conflicto Y en la promesa de Dios Él me muerderá Y cada día más Más, más Diga, diga, diga Yo quiero más poder Chata de chocón Chata de chocón Chata de chocón Y te voy Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Lléname, 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 lléname Ayúdame, lléname, 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 lléname Esmíri, lléname, 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 llén ¡Chinete! 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 ¡Feliz que la palabra está volviendo! ¡Está dispuesta a ayudarlo! ¡Y qué felicidad! ¡Más, más, más! ... ¡Ah! ¡Qué felicidad! ¡Eloy! Y si me ha dado que contenga Luz y la casa de tu chocas Luz y la casa de tu chocas Cuo chocave que tu da Cuo chocave que tu da Cuo chocave que tu da Se mueve, se mueve 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 Así, así, así Así ya lo valió Llena, 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 llena Fuego, fuego Fuego está caliente Fuego, fuego, fuego 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 Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Y eso es el Espíritu Santo, esto es tu beso Y la gloria de Dios está salvando La gloria de Dios está salvando Está llenando, está llenando, está llenando, está llenando Más de más y más de poder, más de poder, más de poder Así es el Espíritu Santo, así se lo vale, así se lo vale Está volviendo, está volviendo, está volviendo Más de más y más Más de más, es el Espíritu Santo, así se lo vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!